como el que vamos a abordar con Jimena Gilbert, el tema de las discapacidades y de otros temas más que están sucediendo en el país y que se pueden convertir en situaciones que dan optimismo en torno sobre todo a los hechos de violencia. Pero bueno, vamos en este momento a dialogar con Jimena, Jimena Gilbert, directora de inclusión social del municipio de Guayaquil, se encuentra en los estudios de Telerama, precisamente en el puerto principal. Jimena, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Qué está haciendo específicamente el municipio de Guayaquil en favor de las personas con discapacidad? Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Definitivamente, como ciudad, estamos trabajando mucho para poder romper barreras, como decía Roberto en su reportaje. Definitivamente hay mucho todavía por hacer. Tenemos espacios ya inclusivos, como en la metrovía, que lo mencionaba Roberto, pero necesitamos una cultura inclusiva, una ciudadanía que esté involucrada, que no solamente nosotros como instituciones públicas estemos trabajando, sino que todos podamos ser parte de este mundo inclusivo. Nosotros como municipalidad hemos estado haciendo, primero que nada, un recorrido en territorio. Hemos ido a las zonas urbanomarginales y a las zonas rurales para poder detectar casos con discapacidad que nunca han sido atendidos. Nos hemos encontrado con casos de niños y jóvenes que lamentablemente nunca han recibido ningún tipo de terapia en su vida. Justamente hoy, hace pocos minutos, acabamos de inaugurar el primer centro de desarrollo de habilidades valientes. Es un centro que tiene otro concepto. Primero que nada, toda su infraestructura es inclusiva, no hay escaleras, solo hay rampas. Hay una rampa interna que cruza todo el edificio y hay una rampa externa para casos de emergencia. Es decir, hemos pensado y diseñado este espacio accesible para todas las discapacidades. Pero además de eso, tiene una metodología de trabajo completamente diferente. Aquí no solamente nuestros niños, nuestros jóvenes, e incluso nuestros adultos con discapacidad van a recibir terapia, sino que además van a ser capacitados sus familiares, sus padres, sus cuidadores. Eso es muy importante, eso es muy importante, porque a veces pensamos en la persona con discapacidad, pero no pensamos en el entorno. Y el entorno tiene mucho que ver porque en algunos casos, en algunos tipos de discapacidades, son las personas que se vuelven, como se dice, se convierten en la mano derecha de la persona con discapacidad. Entonces, eso es muy importante, Jimena. Pero para ir un poquito desmenuzando los temas de lo que está haciendo el municipio, pero yo le escuchaba también a Roberto, y él decía, por ejemplo, en la metrovía, yo tuve que esperar una hora porque hay personas que, si bien hay espacios en los buses determinados para personas con discapacidad, la gente ocupe esos espacios, gente que no tiene discapacidad ocupe esos espacios. Es decir, desde ahí el tema de la conciencia ciudadana, por un lado. Por otro, también le escuchaba a Roberto que decía, en las empresas, ¿qué es lo que pasa cuando yo, cuando una persona con discapacidad va a solicitar un trabajo, a solicitar algún trámite, tiene que esperar afuera, en la parte baja porque no hay acceso con estas rampas para que pueda movilizarse, ascensores, qué sé yo. Entonces, ¿cómo entender esta situación y qué más puede hacer el municipio para, independientemente de lo que ustedes hacen como institución, que el resto se involucre, se involucren empresas, de instituciones? Totalmente. Nosotros, además del trabajo en atender a la persona con discapacidad, estamos trabajando en poder crear conciencia. Estamos trabajando, por ejemplo, Fernando, con la empresa privada. Ayer justamente firmamos un convenio con una empresa privada y estamos firmando convenios constantemente con la empresa privada para poder capacitar a la empresa privada, para poder que sepan cómo atender a personas con discapacidad, cómo tener dentro de su personal a personas con discapacidad, que puedan sacar esas barreras que existen primero que nada aquí, en la cabeza, Fernando. Que se cree que una persona con discapacidad no va a poder hacer cosas, no va a poder ser productivo. Muchas empresas incluso tienen incluidas a personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, pero solamente para ocupar un cupo, para decir, ok, he contratado personas con discapacidad, pero no realmente le dan funciones que puedan ser un valor para la empresa, porque no creen en ellas. Nosotros estamos capacitando a las empresas para que puedan cambiar esa mentalidad, para que vean a las personas con discapacidad por lo que realmente valen, por lo que pueden aportar. Así es, que los vean de otra manera, porque hay personas con discapacidad con títulos, con títulos de tercer nivel, de cuarto nivel, que pueden ser muy bien aprovechadas por las empresas, porque este es otro tema. Hay empresas que contratan a personas con discapacidad simplemente por cumplir el cupo que manda la ley. Entonces, ese es cambiar ese concepto, cambiar esa idea y aprovechar el potencial de las personas que de verdad, si bien es cierto, tienen una discapacidad, pero también tienen talento y tienen otras posibilidades. Me decían que Vero también quería compartir esta entrevista, Jimena. A ver si la tenemos. Allí está Verito. Aquí estoy, estoy súper atenta a la entrevista, sobre todo escuchándolos, porque además está comprobado que cuando se derriban estas barreras, que como dice Jimena, están aquí en la mente, cuando se derriban estas barreras, las personas con discapacidad pueden incluirse en la sociedad de la mejor manera, con todos sus talentos, porque tienen una discapacidad, sí, pero eso no les merma su capacidad para realizar otras actividades o para incluirse dentro de la sociedad. Y yo creo que las mayores limitaciones están aquí en la mente. También el tema del transporte es una limitación muy grande para que puedan transportarse a las personas con discapacidad. También la información, Jimena, porque hay una persona con discapacidad, y más aún las que tienen discapacidad sensorial, si no tienen acceso a la información, también no se sienten parte de una sociedad. Y la discriminación social en lo que tenemos que trabajar siempre. Aquí hay mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp y nos dicen, Jimena, si es que existe alguna multa para las personas que se estacionan en los sitios que son exclusivos para personas con discapacidad. Claro que sí, la multa es de un salario básico unificado, es decir, que son sancionados y la sanción no es barata. ¿Por qué? Y muchas personas, quiero decirles, nos reclamaban por lo alto de la multa, pero es que el objetivo no es cobrar la multa, el objetivo es evitar que las personas puedan ubicarse en ese lugar. Entonces decían, ¿pero por qué? Si solamente se están estacionando en un espacio de una persona con discapacidad, no es una sanción, no es algo grave, no debe ser alguna sanción fuerte. Pues sí, sí es grave, porque cuando uno le quita un espacio de parqueo a una persona con discapacidad, le está dificultando su movilidad, su derecho a poder tener un espacio libre para ser autónomo, para hacer trámites, para ir al médico, para poder bajarse en el centro comercial, no es justo que ocupemos espacios que les pertenecen a ellos porque tienen la dimensión necesaria para que ellos puedan salir en su silla de ruedas. Las personas deberían de ponerse un momentito en esa silla de ruedas. Correcto. Deberían de ponerse en el lugar de la persona con discapacidad. ¿Y sabes qué, Jime? Porque además nadie está exento de que alguna vez tenga una discapacidad, ya sea temporal, porque puedes caerte, puedes tener algún accidente y puedes estar con una muleta o sin tener movilidad por meses, o puede ser una discapacidad permanente, como le pasó a Roberto en su propia casa. O sea, es algo que nadie se lo espera y que puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas. Y ¿sabes qué, Jime? También nos llega otro mensaje y nos dice, en cuanto a las escuelas, ahora que hay como, bueno, los estudiantes no están presencial, salvo algunos colegios, y por de manera voluntaria, ¿qué pasa con las personas que tienen discapacidad en este sentido? Cuando quieren acudir a escuelas regulares, en ese sentido, ¿cómo se ha manejado eso? Eso, porque ¿necesitan ser profesores especializados para niños con alguna condición especial? ¿O cómo se da esta integración? Amiga, todo profesor que quiere, puede serlo, puede enseñar. Solamente necesita, primero que nada, voluntad. Y de ahí, obviamente, irse preparando, aprender cómo... Nosotros tenemos un personal especializado que gratuitamente capacita a maestros de escuelas, fiscales, particulares, no importa ni siquiera el nivel social, porque a veces dicen, no, solamente a las populares, a todas. Nosotros capacitamos a los maestros que desean capacitarse sobre cómo incluir a un niño o un joven con discapacidad en el aula, ya sea no vidente, ya sea un niño con discapacidad auditiva o un niño con discapacidad intelectual, autismo. Nosotros tenemos un apoyo psicopedagógico para poder incluir a los niños en aulas regulares. Pero necesitamos que también venga de las escuelas y de los colegios esta buena voluntad de poder inscribirse, de poder también ser parte de este aprendizaje, de aceptar el reto. Hay temor entre los docentes, mucho más ahora en una clase virtual. Los retos son diferentes, hay mayor complejidad, pero se puede hacer. Amiga, nosotros tenemos alumnos sordos, alumnos ciegos y aún así hemos podido mantener las clases con la misma efectividad. Se lo puede hacer. Existen métodos, existen formas, pero hay primero que tener, como te decía, es la voluntad. Nosotros hemos estado hablando con el Ministerio de Educación para que pueda haber esta apertura. Nosotros como municipios no tenemos la competencia de la educación, pero estamos haciendo nuestra parte, estamos poniendo a nuestros profesionales para que puedan capacitar a los de ellos. Ximena, yo desde este diálogo tan interesante que hemos tenido, estoy sacando una conclusión, que independientemente de las actividades y las tareas que hace el municipio a favor de las personas con discapacidad, que hacen las instituciones encargadas en torno a esto, hay que cambiar lo que decías tú y lo que decía Vero, hay que cambiar acá. La mente de las personas, de la sociedad. ¿Cómo se logra esto? Esto es muy difícil, habrá que hacer más campañas de comunicación, de concienciación. Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Endurecer la ley? ¿Por dónde ves tú que está la salida? Por los dos lados, mi querido Fernando. Lastimosamente, por ejemplo, en el caso de parqueos, en el caso de este tipo de cosas que sí podemos regular, con multas, pues sí, se van las sanciones, con mano dura, porque es la única forma en que la gente puede entender lastimosamente. Pero, por otro lado, también por las buenas, con campañas, con campañas comunicacionales en las que podamos decirle a las personas que quienes tienen discapacidad simplemente tienen una condición diferente de vida, pero pueden hacer muchísimas otras. Y como decía Vero, que entender que la discapacidad puede estar en la puerta de tu familia, de tu casa, en cualquier momento, nadie está exento de la discapacidad. Es más, todos en algún momento vamos a vivir la discapacidad con la tercera edad, cuando comienzas a perder la visión, la movilidad, la audición. ¿Qué vas a hacer allí? Ahí recién te vas a dar cuenta que había una rampa que no había, que no estaba en el lugar donde debía estar. Te va a molestar que alguien se estacione en ese parqueadero que tú podrías usar. Te va a molestar que no haya la persona que sepa lengua de señas en donde requieres una atención. Entonces, empecemos desde ahora. A cambiar nuestra mentalidad. Es por eso, incluso, te quería comentar, hemos iniciado una campaña también para los más chiquititos de la casa, para los valientes de la casa, para que los más pequeños aprendan sobre las discapacidades y sean desde muy pequeños los que sepan cómo tratar a sus amigos con discapacidad. Creo que ahí está el kit del asunto. Ahí está el futuro. Ahí está el futuro porque de pronto los adultos ya no vamos a entender esto. Pero sí los niños y los jóvenes que son el futuro. Gracias, Jimena. Hay mucho que hablar sobre este tema. Jimena Gilbert, directora de Inclusión Social del municipio de Guayaquil. Hacemos una pausa en Este es tu casa. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!